Para hablar de algunos temas de importancia del club, presentar a la nueva empresa que nos está asesorando, el licenciado Mealla, el licenciado Giponi, que nos va a dar las explicaciones necesarias de la empresa Libélula, de la venta de carnets y todo eso. Y pues, primeramente, desearles a todos ustedes que hayan pasado unas lindas fiestas, que tengan un buen año y que, pues, partamos bien como siempre lo hemos hecho. Vamos a dar inicio a esto comunicándoles que la Wilstermann, este año, pues, como ha sido en todos los anteriores años, hemos decidido cambiar de empresa de ropa, pues, en 75 años de historia que tenemos, nunca se ha registrado nuestra marca propia, Alcenapi, primera vez que se hace esto en el club, primera vez que está registrado nuestro nombre como aviador y, pues, necesitamos el apoyo y la comprensión de toda la gente. Es una marca que es muy buena, es nuestra línea, es propia, es nuestra nueva piel y, pues, el nombre es aviador, como lo somos nosotros. Esperemos que esto tenga una buena recepción, lo vamos a tener estos seis primeros meses de iniciado el campeonato y, pues, posteriormente el club dará nuevas sorpresas. Eso para empezar. Segundo, para continuar la campaña de los abonos, de la venta de abonos de Navidad, estamos haciendo la promoción, como ustedes pueden ver, aquí este par de vinos que son, llevan nuestro escudo y llevan nuestro nombre, pues, es una promoción nueva que estamos haciendo, que va a empezar desde el día de mañana, si no me equivoco, hasta el día 20, que va a ser el día del rojo. Es una campaña en la cual se va a vender el carnet y se va a obsequiar un vino de regalo a las mil primeras personas que se adjudiquen el abono, ya sea de cualquier sector, pues, se les dará este hermoso recuerdo, que es conmemorativo de los 75 años. Posteriormente tendremos otras sorpresas para las bodas de diamante y, pues, con la ayuda aquí de los señores de Libélula, pues, vamos a poder coordinar y lograr todo esto, el objetivo que nosotros queremos. El año pasado fuimos 6.200 socios. Ahorita tenemos en la campaña de Navidad como 1.570 aproximadamente y nuestro objetivo es pasar los 8.000 este año y si se puede llegar a los 10.000 socios, que eso nos va a permitir y ayudar en todo lo que estamos haciendo este año. Ustedes han visto el esfuerzo que estamos haciendo por armar un gran plantel y, pues, mucha gente se pregunta, ¿y cómo estamos haciendo eso si todavía estamos en una crisis terrible? No se olvide que se han ido 8 jugadores del club y, pues, ahorita han llegado 6 jugadores. No sé si vamos a necesitar más, pero, pues, eso es lo que estamos haciendo. Necesitamos el apoyo de todos ustedes para que la campaña siga en pie. Y, pues, me gustaría darle la palabra al licenciado Meaya para que les explique cuál es el sistema de carnetización, cómo se va a hacer, cuáles son las ventajas, la seguridad de todo esto, para que toda la gente en Cochabamba se quede tranquila y pueda adquirir su carnet con confianza. Muchísimas gracias. Gracias, por favor. Vente, hermano. Gracias. Muchísimas gracias, presidente. Muy buen día a todos los niños de la prensa. La verdad que es con muchísimo placer y orgullo de trabajar con Wisterman en este nuevo proyecto. Nosotros somos la empresa de la Lidel Lato Fix. Estamos hace 14 años en el mercado boliviano, haciendo sistemas de ticketing y de ventas en línea. Y, bueno, acá la solicitud de la directiva ha sido muy clara. Querían un sistema moderno, un sistema seguro, transparente y con mucha trazabilidad respecto a quienes son socios, a las bases de datos, etcétera, etcétera. Entonces, hemos lanzado una primera fase de carnetización para los abonos del 2024, con la campaña navideña. Y a partir de hoy estamos saliendo con una segunda fase, donde tenemos una mejora en el sistema, en una disminución del tiempo de reglamento en un 80%, porque nos estamos preparando básicamente para el Día del Rojo, que como dijo el presidente, va a ser el día 20 de enero, donde queremos romper el récord del año pasado. Lo más resaliente sobre esto son dos temas. Uno es que tenemos todo un sistema de enrolamiento y empadronamiento del abonado en línea, donde puedes tener un abonado principal y varios dependientes. Se pueden enrolar personas, lógicamente, del territorio nacional, como gente del extranjero, que hemos tenido muchas solicitudes de gente que quiere aportar al club para seguir en su campaña. En segundo lugar es la implementación de una tecnología NFC en los abonos, esta tecnología lo que permite es que no hayan duplicados, no hayan fotocopias de los cueres, que se pierda un carnet automáticamente, se lo da de baja, etc. Entonces ahí lo que está primando es la seguridad de los abonados en el estadio, asegurándonos que no haya hacinamiento y que no haya una reventa de abonos duplicados. Obviamente la directiva y toda la planta gerencial del club Wisterman tiene reportes en línea 24-7, porque como les digo, el requerimiento inicial y principal de la directiva ha sido transparencia e información fideigna para lo que estamos haciendo. Lo bueno de esto es que nos permite básicamente empezar a interactuar con los responsables del club, darles beneficios a los abonados, etc. Este es el primer año que nosotros estamos con el club, siempre un reenrolamiento es un poquito más moroso, y moroso, pero el próximo año básicamente la gente va a poder renovar en menos de un minuto sin ni siquiera tener que venir a la sede. En la plataforma actualmente tenemos múltiples formas de pago, pueden pagar con tarjeta, con QR, con billeteras móviles, con distintos bancos, etc. Y para la gente que no sea muy amiga de la tecnología, puede venir a la sede para hacer su reenrollamiento, que tarda un poquito más, siempre es más como hacerlo en casa. Encara el Día del Rojo, que es un evento muy importante, donde esperamos una participación masiva de la hinchada de Wilstermann, estamos básicamente invitando a toda la hinchada que realmente haga su reenrollamiento y su pago en línea, y que solamente el Día del Rojo vengan a recoger su abono, para evitar las filas, para que no tengan que estar mucho tiempo esperando para que les den sus abonos. Hacer el reenrollamiento y el pago en línea es exactamente el mismo abono que van a recibir si vienen a la sede a hacer. En todo caso, en el Día del Rojo, vamos a tener unos abonos que son inominados, que ahorita son válidos, para que la venta sea mucho más rápida, y luego el registro final de ese abonado se lo va a finalizar en línea. Pero ahorita el pago se lo hace en ese momento. Entonces, en resumen, traemos a la mesa mucha tecnología. Wilstermann es uno de los cinco equipos, trabajamos con equipos grandes en Bolivia, trabajamos con otros clubes que también están participando en Copas Internacionales. Entonces, vamos trayendo a la mesa, creo que la mejor tecnología, las mejores prácticas, para que el hincha de Wilstermann tenga una buena experiencia, especialmente cuando vaya al estadio. Entonces, aprovechar la presencia de la prensa para agradecer al directorio, al presidente, por la confianza que ha venido en nosotros. Vamos a salir con nuevas alternativas y nuevos canales para hacer las ventas. Estamos con varios proyectos con el club, para avanzar a lo largo del año. Y nada, con eso cierro. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a todas las preguntas. Primera, acá, a la gente de Bélgica. ¿Qué es la gente? Bueno, y una pregunta. Los luchas del exterior consultan mucho sobre las posibilidades, posibilidades que tienen para poder también hacer, entonces, más allá de que hoy en el terreno llegan a la mejor de la abono, ni a participar en la participación, ¿está habilitada la gestión? Sí, está habilitada desde el día uno. Básicamente pueden comprar cualquier abono en cualquier sector. Y no solamente eso, sino se pueden habilitar como hincha, poner un dependiente, comprar el abono y darle el abono a alguien que se encocha a bamba. Si realmente no tienen a quién darle ese abono, no pasa nada, pero sí pueden pagar con una tarjeta Visa o Mastercard de cualquier banco del mundo que esté habilitada para la compra por internet. Entonces, la verdad que la opción sí está abierta. Es más, tenemos transacciones ya del exterior. Entonces, ¿qué está sucediendo? Estamos trabajando ahora con el departamento de comunicación del club para mejorar esa comunicación y esa discusión. Entiendo, que tal vez lo estoy anticipando, pero que van a lanzar un abono especial para la gente del extranjero, para que la gente pueda aportar. Hay mucha solicitud de eso, pero hoy día sí lo pueden hacer, pero van a salir productos especiales para estos abonados del extranjero. ¿Alguna más? ¿Alguna más? ¿Alguna más? Para los presidentes, 5, 10, 10 más, por favor. Podemos cambiar de acuerdo. Después de 1, 2, 3, 4, 5. Adelante, primero, por favor. Gracias. Presidente, buenos días. Primero, presidente Don Luzapá. Con relación al equipo, por favor, dos consultas. La primera, la que el inicio está preguntando siempre, ¿qué va a suceder con Julián, que tiene el contrato, va a permanecer, pues que han recibido ustedes alguna oferta de Bolívar por el jugador? Eso es uno. Y el otro, el caso de Robson Santos, Robson, por lo tanto, también, presidente, si se ha podido llegar a un acuerdo para que él continúe. Bueno, respondiendo a lo primero, Julián llegó a Cochabamba. Actualmente está entrenando, si ustedes lo han visto, está en el complejo. Hoy día me voy a reunir con él y pues vamos a tomar la mejor determinación que se puede. En el segundo caso, Robson tiene un permiso especial por algún problema familiar que él tuvo. No es nada, no tiene nada que ver su contrato. Él va a estar con nosotros este año. Presidente, buenos días. Buen día. Presidente, ¿cómo es el caso de Alejandro Tomacero? Ya se pudo firmar la renovación. Y también, ¿no? La postura que tiene usted como ministro, el presidente sobre el tema del Superintest y el 13? ¿Cómo está eso? Bueno, Alejandro sabe que lo hemos operado hace dos semanas. Está en proceso de recuperación. Se está acelerando el proceso para que se recupere. Y él tiene ya su contrato firmado para que se quede en el club, o sea, su renovación. Y pues él está feliz de estar aquí, simplemente esperando a que se recupere. Y pues la postura del club, como les dije siempre, ¿no? Pues es bueno tratar de que nuestros jóvenes puedan crecer más rápido, ¿no? Y tener un sub-20 y un sub-23, yo creo que beneficia al fútbol boliviano, no solo beneficia a algún equipo. Ustedes saben que el jugador boliviano madura muy tarde, de 27, 28 años está en su auge. Lo que nosotros queremos es que el jugador boliviano madure más joven para dar beneficio a todas las selecciones y a todo lo que ellos puedan jugar. Yo creo que es una buena medida y bueno, pues yo creo que hoy día en el Congreso que está Yuri, pues se va a aprobar eso. Hernán, presidente, buenos días. Buen día. ¿Viene alguien más? Este es el equipo 2024, ¿viene alguien más? Se lanzaron nombres en redes, señalaba que tenían algún diálogo con el Pato Rodríguez, el mismo profe invitó, si Marcelo Martins quería venir a vestir la casaca de Víctor Man. ¿Viene alguien más? ¿Estás traduzcadero? Bueno, la verdad, pues uno en redes puede ver muchas cosas, ¿no? Pero las verdades son otras. Yo creo que tenemos un gran plantel hasta ahora. Estamos tratando de conformar lo mejor, con mucha seriedad, sin pasarnos de nuestro presupuesto, porque eso es fundamental. No queremos caer en exitismos ni nada, pero nos estamos preparando bien para la Copa Sudamericana, para pasar esa fase. Creemos que ese es nuestro objetivo principal y luego el campeonato para llegar a ser campeón, si es que se puede. Hay mucha gente que está comprometida con el club. Hay muchísima gente que quiere venir al club, como el año pasado que nadie quería, ahora todo el mundo quiere. Pero, pues bueno, eso estamos hablando día a día con el profesor Díaz, con el profesor Ramón Dino, y pues si es que algo se da, pues a su debido tiempo les vamos a comunicar. Presidente, otro tema recurrente, al menos de parte de la gente, es sobre la auditoría. ¿Existió algún avance al respecto? Sí, solamente falta la firma de la empresa que está a cargo, y pues ya no se olviden que la anterior vez que comunicamos era una resolución parcial, ¿no? No era algo oficial todavía. Ahora simplemente falta la firma, que ya está la empresa, y yo creo que pase este periodo del día del robo y todo eso, y ya la auditoría se va a dar ya oficialmente. Bueno, usted sabe que todavía seguimos inhabilitados. ¿Pero ayer? Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería indie.